Vamos a hacer comunicación directa con Aldo Blanco, periodista de Radio Nacional Córdoba. Vamos a charlar con él acerca de los juicios que se vienen desarrollando en la megacausa La Perla. ¿Cómo estás Aldo? Paola Ortiz, Alberto Bistuet, te saludan. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy bien, excelente. Bueno, queríamos que nos actualices un poco acerca de los últimos testimonios que se tienen acerca de esta megacausa La Perla. Según las informaciones que llegan de los medios online, últimos testigos han podido declarar y citan lugares específicos, reconocen lugares específicos y compromete bastante la situación de emenentes. Bueno, que está bastante comprometido, pero siguen las declaraciones. Contanos, ponenos en total conocimiento de lo que está pasando allí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, la audiencia 23 se desarrolló ayer hasta la hora 14, fue el único testigo José Julián Solanile. Las audiencias se van a retomar recién el miércoles que viene. Impactó por la crudeza y por, sobre todo, los datos que suministró esta persona mayor de campo, que en su momento, siendo joven, habitaba, residía en un campo colindante, muy cercano al centro de detención clandestino La Perla, en camino a Villa Carlos Paz. Era un campo de 280 hectáreas para animales, algo también para cultivar. Estaba encargado del campo, no era el dueño, el dueño era una persona de apellido Saad, que también fue perseguido por la dictadura. ¿Qué es lo que dijo este hombre ante el Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba? Dijo que vio, que aseguró, que vio salir camiones de La Perla, Mercedes Benz, del ejército, cuyos logos estaban tapados, que a veces salían camiones con una lona que tenía una cruz blanca, lleno de gente, que la gente gritaba, que se escuchaban voces jóvenes, de hombres, de mujeres, y que después de hacer un trayecto, eso lo podía ver porque vivía a 400 metros, tenía la casa él, podía observar y escuchar todos esos recorridos que hacían los camines, casi te diría en forma diaria, al principio de la dictadura. Por eso esto lo relata, cuando él dijo, estaba todo normal, todo tranquilo, y un buen día cayeron los milicos, dice este hombre, este anciano. Y eso fue el 24 de marzo de 1976, los tres primeros días del golpe, dice que era una ira y venían camiones y de autos particulares, sobre todo Ford Falkor, que entraban al campo, pisaban el maíz, había una huella ahí, y hacían un recorrido y se iban a lugares en donde había fosas. O sea, él había visto a militares que con pala en mano cavaban fosas varios días, de cuatro por cuatro y dos metros de profundidad. En el relato dice, yo lo vi y quiero volver a la zona de la Tarda para indicarles bien a dónde fue, porque yo en su momento hice la denuncia, vino un juez, vino un secretario, y cuando le dije, vayan a otro lado, porque ustedes han revisado donde no hay nada, y vayan a otro lado, y es el juez, hay una crítica que se le hace también a la actuación de la justicia federal en aquella época, le dijeron que se deje de bromar a este hombre, Saitero, Sola Nile, así se llama este hombre, que después tuvo que emigrar a otra provincia porque ya había sido amenazado por los militares. Continúa con el relato que es lo más impactante. Entonces dice, veía los camiones con autos particulares salir de la perla, entraban al campo, se escuchaban gritos y después no se escuchaba más nada, y tiraban sacos de papas, que no eran de papas, eran cristianos los que iban adentro, los tiraban y después tapaban la fosa. Hubo una noche en donde yo observé, muy cerca, acostado en el terreno, para que no me vieran, que llegan a una fosa, dejan un montón de cadáveres embolsados, prenden fuego a esa fosa, y después dice que el humo y el olor nauseabundo, una madrugada, una noche, era insoportable. Después dijo que tenía una perra, en aquel entonces que él estaba en su casa y de pronto aparecía la perra con cráneos de bebé, o que se le perdía algún chivo, alguna cabra, lo iba a buscar a pozos de agua, que había en un sector, son 280 hectáreas enormes, el campo, hoy está lleno de soja, por ejemplo, yo no sé de quién es el campo ese, pero siempre fue de manos privadas, ¿no? Bueno, en aquel entonces iba a buscar a los cabritos a los pozos, en vez de rescatar al animal vivo, lo podían rescatar, dice, cuando hacía el rastrillaje encontraba restos humanos, y le pregunta el fiscal, pero dígame, ¿cómo sabe usted que es humano? No, digo, yo toda mi vida he sido del campo, yo sé lo que es un hueso de chancho, un hueso de caballo, y lo sé diferenciar muy bien de lo que es un ser humano. Todos esos datos impactaron, no solamente a los que estaban en la sala de audiencia, a las partes, al juez, sino que cabe la posibilidad de que en los próximos días, cuando se retome el juicio, se pida una inspección ocular o la participación de especialistas para que, llegado el caso, si vale, si realmente es valedero en este mismo testimonio, se cabe en el lugar que él pueda llegar a indicar en ese campo, que nunca más visitó porque tiene miedo. Bueno, se pueden hacer las excavaciones y se encuentre algo. Dicen que cuando llegó una organización internacional, que creo que es la Cruz Roja, para verificar si había desaparecido en la Argentina, cuando llegaron a la Perla, denunciados por familiares, por gente que fue al exterior a denunciar lo que pasaba en la Argentina, ya los militares se habían barrido con todo, habían limpiado todo el sector. Bueno, esa es parte de Paula del Horror, que, bueno, narró este hombre, que, bueno, hay gran expectativa por saber si se va a hacer la inspección o no, en ese campo, pegadito a la Perla, ¿no? Él dice que después de todo esto se tuvo que ir, su familia se dividió, él nunca pudo dormir bien, siempre recuerda esas postales que tiene del terror que vivió en ese momento, que fueron muy poco tiempo, creo que fueron algunas semanas nada más, un mes, después se tuvo que ir porque él se enfrentaba a los militares, él no sabía bien qué estaba pasando, y los militares en ese momento, que son la patota de la Perla, digamos, que son represores, torturadores, asesinos, lo insultaban, le decían que se fuera, y él los enfrentaba, era un hombre bastante particular, un persona, vivía yo hasta el día de hoy, una manera muy humilde, pero muy directa de narrar lo que decía, y hablaba de puteadas, y se puteaban, y nunca le tuvo miedo, bueno, pero al final de cuentas, él dice, me salve, me salve, porque podía haberse ido el mismo destino de estas personas que yo vi matar, que yo vi que enterraban en el lugar. Este hombre también declaró en el juicio a las juntas militares en 1985, creo, relatando lo mismo. En aquel entonces, los abogados defensores de los dictadores lo trataron de fabulador. Yo no tengo presente bien si fue contundente o no, o sirvió para algo o no el testimonio de Solanile, pero es la primera vez que en cinco juicios en Córdoba, que es lo que vale, porque son penales, en las juntas fueron derogados por las leyes de la impunidad, vale, puede valer el testimonio para comprometer aún más a estos personajes que en número de 42 están siendo juzgados, y que obviamente el principal autor de todo esto es Luciano Benjamín Menéndez. Que te doy otro dato, desde la sala de prensa jamás había visto tanto movimiento en los lugares de las butacas donde están los imputados. Barreiro, el ex carapintada que estuvo en la perla antes del golpe, sonreía socarronamente, permanentemente, estuvo casi tres horas hablando este hombre, y se reía y la cámara lo enfocaba porque se graba absolutamente todo, se reía, miraba para otro lado, se ponían los roderos sobre la boca, se reía. Había otro represor de pedido de fierro que se descompuso, se descompuso, y Luciano Benjamín Menéndez se lo vio muy inquieto, se movía para un lado, para el otro, en la misma butaca, hablaba con los abogados, pedía explicaciones, por lo bajo, ¿no? Son gestualidades que hay que tener en cuenta, digo. Aldo, muy completado el informe, obviamente vamos a seguir paso a paso, cómo se sigue adelante con este testigo, si se puede incorporar sus declaraciones a la causa, y también lo del reconocimiento del terreno sería algo muy importante para obviamente seguir investigando y seguir esclareciendo. Te doy muchísimas gracias por haber permitido este contacto aquí con la Radio Pública en Mendoza, nosotros hoy estamos señalando un lugar, un centro clandestino donde también se produjeron enterramientos de desaparecidos, que es el campo Las Lajas aquí, en el departamento de Las Heras, tenemos un equipo de compañeros que está transmitiendo desde allá, y ahora dentro de un ratito les vamos a dar paso, así que bueno, te agradezco tu testimonio y tu relato al respecto de las declaraciones de este testigo. Buenos días, un abrazo enorme, gracias. Saludos para Córdoba, hablábamos con Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, y nos contaba acerca de las declaraciones que tenía este testigo, donde reconoce el terreno que estaba al costado de La Perla, Solamil es quien declara esto, que ya había declarado en otro momento ante las juntas, como nos contaba Aldo, y la verdad que un testimonio totalmente aterrador y fuerte, eso es lo que pasaba en la dictadura militar eclesiástica aquí en la Argentina durante los años 76.